Caminito Caminito Que entonces estaba Bordado de treve Y pico sagro Una sombra Ya pronto será Un asombrador Mismo que yo Desde que se ve Triste vivo yo Caminito Amigo Yo también me voy Desde que se ve Nunca más dormí Seguiré Sus pasos Caminito Adiós Cominito 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 Enveje Cominito 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 ¡Suscríbete al canal! Yo también me voy, desde que se ve, nunca más volví, seguiré sus pasos, caminito adiós.